Buen vídeo y espero que os guste este juego un poquito sangriento, ¿sabes? Así que, vamos allá. Dale, primo. Prudator, al triángulo, listo. Esto es campaña cooperativa, ¿no? Vamos a cagarnos un poquito, venga, va. Lingotas de oro, botella. ¡Jo, jo! Selección bloqueada en 26, ¿cómo? Campaña, Alemania está rodada de descubrir a zombies nazis vagan por la tierra y usted soldado es uno de los pocos vivientes que queda en Alemania. De camino a Berlín en busca de un vehículo que funciona de... Acaba de una aldea abandonada. Vale. ¡Vamos! ¡Empezar! Dale, aquí, primo. ¡Ah, vamos! No me dio, tío, lo acabo de humillar, tío. ¡Muy! Te ponen las letras en rojo en plan sangriento. ¡Chía, mira ese! ¡Bingo! ¡Chía! ¡Humillado! Parecen a los mercados 25, tío, un huevo. No, le iba a pegar a ver, vamos. ¿Cómo se pega? Porque no, 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 no. ¡Oh! ¡Eh, tiene una granada sin querer, tú! ¡No, no! Dale, 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 dale uno. ¡Chía! Mira ese, comiendo A ver, voy a pegarle Tía Mira, mira, bril Jejeje, hazme una foto, un selfie Vente, vamos a hacer un selfie, anda Selfie Selfie Tía, cómo va a sonar Yo, 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 yo Papísima la pata, ¿eh? Yo, yo, qué miedo, me cago en la puta Me está cagando los ruidos, ¿eh? Dios ¿Cómo, cómo tiro? ¿Qué tiro? ¿Dices qué? Vale, tengo la zona así Espérate, ¿cómo? Vale, tiro granada Hacen un símbolo en el suelo cuando se van Yo, 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 dale, déjame conmigo Espérate, cobran un muandito, yo ¿Qué va a hacer? No, no me fagas No hay nadie, tú Primo, ¿tú vas con la MP no sé qué? ¿MMP no sé qué? Sí, mira, es que he cambiado de arma, mira si puede coger las balas Yo voy con la PPSH Yo voy con la Balsica A ver Que te vuelan las balas, vamos, vuelan A ver que sí vuelan Pero es que se peta tanto demasiado ¿Quién con quién está hablando? ¿Cómo, amigo? ¿Esto qué mira? El lingote Bueno, se supone por donde hay que ir Espérate, hijo, primo, voy a salir y le voy a decir que no voy Porque es que no me salen las notificaciones Y entonces, me pago Vale, pago Vale, pago ¡Jusperto! ¡Jusperto! Te has perdido Lo que acabas de pasar ¿Dónde estás? Aquí al lado Es por aquí Vale, otra vez tiré Una granada sin querer Y como de esto, tío ¿La pipa cómo se coge? Dejándolo pulsado Buena Buena observación Vale, estamos aquí Dios, que los sonidos ¿Algunas qué? Una estrellita Ah, en el suelo, sí Mira la puerta Mira la puerta, tú Lul Esto es que se ha abierto sola Mira, otra patica Para otro surface Mira, la patica Con el símbolo judío Anda que no Yo, yo, yo me saco Yo No vengas, no vengas aquí Vale, estoy acorralado Yo, yo, yo me matan Madre mía, chaval Hasta que me andaba allí Aquí no hay vida, ¿no? Aquí hasta que Si te dan mucho toque Está más guapo Ya, ya Claro, está más guapo Uy, chaval ¿Dónde estás, primo? Te dice la B Que a ver si usted escucha los flojos No, no, no Te lo he dicho ¿Has cogido munición ahora? Sí, ¿no? Mira, mira ¿Que te queda? ¿Has dicho? Sí, sí, ¿de qué va? ¿De qué va el juego? De zombie Es como Tú has jugado alguna vez Niper Elite Es como si se ha infectado la Alemania Y tenemos que desobrir Y ir a Berlín, creo que Estamos en Berlín Bueno, estamos en Alemania Y creo que tenemos que ir a Berlín Chaval Perillo Te salen unos ruidos Te salen de repente 80 zombies del suelo Tira, ¿ven? ¿Dónde estás? Ah, buena Eso significa ¿Sabe qué significa eso, no? Se van a venir ahí Vale Ahí cogen munición, eh Mira, las cajas estas Buenas Mira, pero cada caja esta Con una munición de cada de estos ¿Sabes? Ya, no Ya has salido tú, ¿no? Cabrón, avisa Agregalor Agregalor Dios De atrás ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo que me ha pasado Bien estos juegos, ¿no? Corre por aquí para que salgan todos y hacen una bola ahora ya la voy a ir reserva bala que después vale mira la calavera ahora no explote las cosas y reserva la para donde vengan las oleadas no le dejas la calavera todavía que voy a poner minas tú mira primo por si pasan de aquí mira esto tú que guapo la mina de tracción vale vamos a coger munición la escopeta aquí creo que va a cumbir yo después me la pongo voy a gastar la bala ya le va a dar a ver si me da tiempo a subir arriba donde era para subir prepárate chaval salimos ya que ha explotado primero si estás acorralado tira para este lado mira aquí cuando haya mucho montón dios vale viene otra lea los explosivos no me ha pillado tirando en la bomba va tu guarda corre renímeme vale he muerto no tengo mina los explosivos vienen menos mal que puede ser una mina chapa chica llave de la mitad a los dos no hemos muerto ninguno munición baja voy a pillar la copeta dios dios tío que no paran de venir tío que no paran de venir tú chavales para aquellos que me estáis viendo esto es un juegazo Es un puto corrazo Madre mía, chaval Voy por escopeta arriba Dios Dios, tío, los sonidos, tío, es que me cago Vale ¿Dónde hay que ir? Espérame, anda Ah, no, hay que ir aquí Mira, se ha abierto esta puerta, primo Te espero porque... No me lo creo Madre chaval Madre chaval Uy, tío, ya empieza lo mejor Combo perdido, eso que coño es Vienen por detrás, vienen por detrás Corre No me lo creo Es unterstützen Qué tan te puedo recordo No me lo creo Dios Dios No, 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 tío, he matado a 4 efeis heridas. ¡Ay, Heller! Mira, sube para arriba, creo que aquí... No. A ver el cuadro, el cuadro, ¿quién hay tú? No sé quién coño es. Dios, chaval. Si encuentran munición, nos dejamos un poquillo. Aquí, ven. Vale, está a tope recargado. ¿Esto qué es para cambiar? Mantener para Luger. Punto de control, hombre. Fíjate, es que desde entonces no hemos tenido un punto de control, ¿vale, primo? La hueble esa, que es una copeta. Type 999. Vale, la cambio por una talla, a ver cómo va. Hostia, ¿eso tienes un lanzamisiles? No. Si la recoge la copeta. No sé si pillarlo. Vale, la ha pillado. Espérate un momento. Hostia, 300 balas tiene esta. Tú, a ver si la puedes pillar tú también. No salga, no salga, no salga. No salió, no sé ni cómo salió. Vale, aquí va a venir Peña. ¿No te ven los zombies? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Me he cagado! ¡He escuchado el hachazo! ¡Chia! No dispara. Vale, viene un poquito a poco. Si no disparamos... Es que como te vayas a la estrella... Venga, vámonos a la estrella. Nos la jugamos, campeón. Ah, pues no. Sí, sí. Objetivo completado. Jejeje. Voy a poner una mina de tracción aquí. Rápido. Vale. Mira, chaval. Para campear aquí, primo. Madrid. ¡Mirad al esqueleto! ¡Mirad al esqueleto! ¡Yo, que no mueren! Yo, les cuesta matar las balas, ¿eh? Les cuesta mucho, ¿eh? Aviso. ¡Tío, en verdad, loco! ¡Bumba! ¡Tío, los huesos, tío! Esto no sé lo que es, tío. El paquete este, primo. Este paquete que hay aquí, que brilla. ¡Tío, que vienen por ahí! ¡Que vienen por ahí! ¡Suscríbete! 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 Es verdad, es verdad. ¿Qué? ¿Merece la pena comprárselo o no? Sí. Vale, ya vienen zombies normales también Dios Tío, a mí es que tanto ruido me da Unos caloprio, tú ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas tú, champión? Tienes que rematarlo cuando estés en el suelo, primo Que si no se te levantan cuando le dan un piñón Mira, primo, puedo dar una patada a la dinamita, tú ¡Hostia! ¡Hostia! No te ha levantado eso para arriba y digo, no, miren, adiós, estoy muerto ¡Que te sale el rap! Vale Dios Vale, vienen a ese aleto, tú La dinamita creo que hay que ¡No! Vale, vale, eso, eso, eso Vale Buenísimo Vámonos Primo, a los esqueletos si le doy una patada te cargas a cuatro a la vez Vale Primo, a los esqueletos si le doy una patada te cargas a cuatro a la vez Primo, a los esqueletos si le doy una patada te cargas a cuatro a la vez a ver si hay algo mira granadas bueno las he pillado creo que estaba yo que yo y la munición también mira aquí hay de todo madre 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 dios a ver entra por aquí por las casas que suele haber cositas vale ya empieza otro haber ruido los esqueletos cuidado detrás vale 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 con una ligera vale te he quitado el pasco vale le he metido un tiro en la cabeza le he metido un tiro en la cabeza con la mano sigue por ahí vale si está ahí me la juego yo vaya gordo es un gordo creo que me lo ha cargado o no no da nada vale me ha andado por detrás y yo que se están reanimando aquí vete 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 que está ese le tiene una bomba y yo que no muere que le tiene una bomba y todavía no ha muerto muere que yo voy vaya yo pero si aparte tiembla al suelo cuando está andando me está disparando munición baja tú voy a intentar ponerle una mina le estoy puesto molina haz que venga para acá ven para acá ponte aquí conmigo primo vale he puesto las minas para nada me ha metido un francazo en la chota me ha metido el tiro en la cabeza vale necesito bala eh no way bitch vale vale me haces en mi espalda pinche pendeja abrir puerta de refugio tú me dices eh ya empezamos dios a ver si lo puedo ver no lo veo eh voy ya le metido el tiro en la cabeza me da un truco hay otro mira está volando ha pegado un sarto tú otro sarto vale vale en la cabeza en la cabeza tú va tenemos que avanzar mira mira ese vale hijo de puta tú mira mira se agoteando primo míralo mira mira Cuidado por detrás Que no te das cuenta Que no te das cuenta Voy El zombie todavía Estoy dentro Mira la bandera Recoger patcher Esta escopeta tiene que ser buena Si me la han puesto por aquí En plan épico Hostia que si es buena tú Madre chaval No pasa que es de dos balas en dos balas Mira primo Un panzer Lo coges tú Cógelo tú Que yo tengo la escopeta Aquí se va a liar gorda Porque todo lo que nos están dando Va a ser caos No Esa es la escopeta Es verdad Una escopeta No No Dios Dios Esa es la escopeta Baby Vienen Vienen A ver A ver Espera te voy a poner esto A ver Espera te voy a poner esto Si la bandera Aquí hay otra La ppsh es la menor Porque tiene 71 balas Ya 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 Yo la he cogido Yo la he cogido Vente Vamos a quedarnos dentro Creo que hay que estar a los dobles Madre Vale Vienen otros disparando Abrimos Vale Voy con la escopeta esta A ver si está por hacerlo Sube Sube Hemos muerto Tío Has flotado algo ahí No tío A ver de donde coño Parecemos ahora Tío Porque si ha salido Son largas las misiones No, tampoco tanto ¿Qué? Tampoco hemos ido tan Para atrás No lo creo La mierda de este je Tío Está muy OP Vámonos ya Vamos a amarla Tío 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 Coño P 있으cera Abuelo To Uy Esos zombies son Muy Hijos De burda Un El cabrón O doctor Tío No, yo, yo, yo Bubba ¿Cómonos? Yo no sé desde cuándo han puesto que los zombies pueden disparar y si los zombies toda la vida eran tontos. Son zombies sin lazo. Buena teoría, buena teoría, buena teoría. Han experimentado con ellos. Ay mi dios el dedo estero. Vale, ya sepa que son los panthers, primo. Oh no, dale. Te digo que son mucho más largas las misiones de este que el del... El Nipper Raider. ¿Has visto la escopeta adentro? ¿Me la has chislao o no ya? Joder puta. Y yo me ha atado un hueque de trozo. Pero ya, ya, ya se colatera. ¿Has visto quien lleva más puntos no TT? Si, porque estoy relajado. Ah, estoy relajado. Relajado. Vale, voy a poner minas aquí arriba ahora. Y cositas. Cuando vengan los gordos que suban y que se lo coman todo. ¡Has visto! ¡No, no, no! Estoy poniendo por aquí por todos lados esto Claro subir de la partida Claro, claro Vas a flipar Dinamita más esto Más los otros Zombies que vuelan Sin el coba, ¿eh? No, joder No, 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 no Vale, voy a pillar una escopeta de arriba y después me cojo el pancer Sube para arriba solo, es que tengo esto lleno de mina, ¿sabes? Ah, man Aparcado Sube para arriba para lo necesario Para cuando vengan los gordos Le estoy poniendo aquí todo explosivo Creo que más da, si yo subo no me explotan, ¿no? Ya, ya, pero para que no le explote a un zombie normal, que le explota al gordo Y creo que ya va a venir Empieza a meterle la chota con un desde arriba Y yo me quedo abajo o al revés o... Espero que ya vienes, ¿no? No, no Se me ha ganado, ¿no? Se me ha ganado Vale, voy para arriba para el pancer Que no pase ningún zombie que no sea el gordo Vale, ¿dónde están? No lo veo, a ver el gordo Corre para arriba, corre para arriba Vale, sube para arriba Tira de todo lo que tenga, empieza a tirar bomba Ah, no, que no está muerto todavía Y yo que no he muerto todavía, primo Virgen Santa Ven para acá, baja, baja, baja Sale, 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 ya salió Mamá, baja, 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 baja DARK No ha muerto No ha muerto la derecha 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 A ver cómo pillo yo mala, tío No hagas eso, tío, por Dios Vale, ahora cuando Tú no sabes lo que tienes ahí, ¿verdad? Es que aquí hay... Ay, que no puedo saltar, tú Y yo no puedo pasar para allá A mí me han matado por eso Que no puedes saltar por un lado Corre Vale, a mí me han matado a mí ahora Ah, no, 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 estoy muerto todavía Vamos, tengo un toque si estoy muerto Hay que entrar en la iglesia, ¿eh? Vale, estoy muerto ¡Ven, ven, corre, corre, corre! Hay que entrar en la iglesia ¡No, no! Vale, a la iglesia Espérate, ¿cuánto tiempo te queda? Un minuto, ¿no? Espérate Vale, a la iglesia Sí, estoy muy rojo ahora, tío A la iglesia, a la iglesia Vale, aguantad aquí También responde ya Sí, estáis Ya me lo ha cargado el gordo ¡No, man, eh! ¡Oh! ¡Dios! Asegure el camión Venga ¿No se pueden quitar las cosas estas del suelo? Aquí hay una dinamita rodando Ya, que le puede dar para atrás Vale, corre O sea, necesidad para que no flotara el camión Me ha pringado Tío, hay más de uno ahí dentro Yo no digo nada Bueno, ¿lo dejamos aquí ¿O seguimos? Lo dejamos Ya esta noche vamos Bueno, pedazo de... ¡37 minutos! Mejare, chaval Pedazo de... A ver, me está gustando mucho este juego, ¿eh? Así que te prometes ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!